Mocoa se encuentra de luto. Se llama Normandía y hasta hace tres días era el despoblado cementerio de Mocoa. Hoy no da abasto. Está repleto de gente que en varios casos despide a muchos de sus seres queridos a la vez. Se llamaba Francis Magnolia Penagos, tenía 38 años. Y ahora vamos a enterrar a mi sobrina, Chaya Faisel, siete añitos. Y todavía nos falta encontrar a mi otra hermana, a mi sobrina, a mi sobrino. Ya enterrarmos también a mi cuñado, a mi otro sobrino, de apenas cinco añitos. Las tumbas están a centímetros una de la otra y en cada fosa se entierra una historia. Estamos acabando de hacer el hueco para enterrar a mi hija, sepultar a mi hija y a una sobrina. Ellos eran unos abuelitos muy buenas gentes con todo el mundo. En total eran 11 personas, solamente hemos rescatado el cuerpo de cuatro más de ellas. Y mientras unos no se quieren desprender de los suyos, otros ruegan para que se los entreguen. A los forenses que hagan las entregas de los cadáveres lo más pronto que sea, porque se están descomponiendo. Y los cuerpos necesitan descansar ya en la tierra porque ese es el último descanso. Hay entierros simultáneos, camiones que llegan con cuerpos y hasta sacerdotes, haciendo las veces de sepultureros. Hoy estuvo también el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acá en Mocoa. Asistió a una ceremonia religiosa católica, a un sepelio colectivo. Dijo que había que tener fe y que iba a poner todo su esfuerzo para que Mocoa, esta ciudad, después de la reconstrucción, quedara mejor de lo que era.